¡Suscríbete al canal! Y bueno, es en el casino, es lo que me gusta porque casi siempre me toca en otro sitio Y vamos a ver que tal está porque tiene toda la pinta, la ronda 1 ha ido bien Para mi no tanto, pero ha ido bien Y vamos a ver que tal, vamos a intentar buscar un sitio para escondernos Que ya sabemos que no es fácil Por ahí se le escucha ya Vamos a meternos por aquí Ya se han cargado a uno Esto es muy rollo escondite Por ahí se le escucha ya disparar, he matado a uno Es muy mirar el minimapa Y estar un poco atento al sonido, también, es importante Y aguantar todo el tiempo posible para que luego puedas ir a por él Solo son dos minutos Yo voy a intentar moverme Mierda Mierda Creo que me pillo Viene por ahí Mira, uno ya se ha ido Este que lo ha matado Se ha ido Juraría que venía por ahí ¿Ves? Algo se ve de luz Aquí Es mucha tensión Aunque no lo parezca Es que quiero ir allí a las escaleras Pero me da rollo de ver la luz Vamos a intentarlo Mierda, mierda, mierda He visto luz He visto luz Intentar irme por aquí Oh No, no, no Intentarme, esconderme aquí A ver dónde está mirando el muñeco Uff Uff, uy, uy Viene por ahí, viene por ahí Viene por aquí No, mierda Corre, corre Otra vez Otra vez Otra vez Es que aquí se ve que hay algo No quiero encender la luz Vale, vamos por aquí Uff Me ha oído Me ha oído Quedan 20 segundos No me quiero mover No me quiero mover Por si viene 15 segundos 14 Escucho un disparo Golpean Golpean Vale 6 5 4 3 2 Solo quedamos 3 vivos Vale Volvemos Ahora somos el asesino ¿Cómo era para encenderla? Vale ¿Tienes una escopeta? Pulsa, eh Mientras apuntas Ah, vale Vamos a buscarte Chiquitín Vamos Si somos compañeros Gelipollas Tenemos que ir a buscarlo Vamos a buscarlo Venga, chicos ¿Para quién se esconde? Ahora tenemos 2 minutos Joder Encima ¡Wow! Como me ha reventado un tiro Y le he dado Qué fuerte Pues solo queda Solo queda uno vivo Y parece que Que el tío Tiene Tiene muy buena puntería, eh No me ha dejado ni darle al gatillo Madre mía Este está aquí acojonado Quiero ver dónde está el otro Te están persiguiendo ya O sea, no sabe ¿Y dónde está este? Parece que estén cerca uno del otro Bueno, haría que saliera en el minimapa Pero bueno Supongo que no lo harán Para no chivarse entre ellos Ahora está este aquí Ahí apalancado Mira, mira, mira Ahora sí que se ve ¡Olé! Muy bien, muy bien Muy bien Ah, que le ha quedado Muy, muy, muy poquito de vida, eh Pero muy, muy poquito Vamos a ver si ya está la Ya esta ronda esta O falta Falta alguna ronda más No me acuerdo cuánto la he puesto La verdad Se me ha olvidado Se me ha olvidado mirarlo Pero bueno Supongo que lo habrá puesto a tres rondas Como lo normal Por eso quería saltarme la primera Bueno Vamos a esperar un poquito A ver si ya bajamos otra vez al casino Y supongo que Pues el que ha ganado El marco ese Será ahora el asesino Y al que hay que Tener cuidadito ¿Eh? Vaya más que ahora Que ya me llevas No sé si da miedo o asco Vale Este es el equipo de las víctimas Vale, vamos a ir Otra vez Estoy viendo la linterna No sé si ya si es él O es un compañero Y bueno Pues puedo ver Los que están en la actividad Pero no me vale para nada Oh, 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 oh Corre, 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 corre Oh, y el otro va Me he trabado ahí con lo de la ropa Me cae con... Hostia, no lo había visto Lo de la ropa Y otro compañero iba para allá No sé Ese es el marco Ese es el que ha ganado antes Pues ahora es el asesino Vamos a verlo Vamos a ver qué tal va El asesino Oh, mira ¿Qué coño hacía ahí? Si lleva linterna, tío ¿Cómo te crees que no te veía? Que tú no vieses No quiere decir que él no viera Hay que mirar siempre al pasillo Vaya tela Otro Otro igual Otro igual Claro que sí Se está... El marco estará diciendo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen esa gente? Ahí pará Esperando que le pegue un tiro en la cabeza ¿Quieren que le mate o algo? No sé A ver el otro Tengo curiosidad por dónde ¿Dónde está el otro? Otro aquí Vale Está mirando también Para la pared Es que no sé qué manía Se ha de mirar la pared Supongo que será porque Se creen que así están más escondidos Pero En cuanto abra esa puerta Le va a pillar Mira Oh Oh Están al lado Están al lado Esa puerta Esa puerta Esa puerta Oh Qué potra ha tenido Se ha saltado Se la ha saltado No, no Por ahí no está Por ahí no está Ya te digo yo Que por ahí no está Este se ha quedado aquí De camper Le quedan 50 y pico segundos Y se ha quedado ahí O sea Ya puedes dar vueltas Tío Que no vas a conseguir Que no vas a conseguir nada Si no Si estabas al lado de él Esto es lo Lo bueno Lo divertido De este tipo de juegos Que estás al lado Es que estás al lado Del otro Los otros A lo mejor se pensaban eso Los que han muerto Que estaban ahí Ahí como quietos Delante Del malo Hombre Si este va con la linterna Lógicamente te ve A ver si se ha movido No, no se ha movido Y este está dando vueltas En el círculo Y volverá otra vez Al punto donde estaba el otro Pero Mira Si gira a la izquierda Sí ¿No? O estaba Si no Ahí a la derecha Ahí Uy Uy Ahí a tu derecha Ahí a la derecha La ha pillado La ha pillado La ha pillado Si es que era lógico Es que era lógico Era lógico Era lógico Muy Muy lógico Y bueno Voy a dejar este vídeo aquí Porque quería Quería hacer Unas Unas dos rondas También No quería que fuera muy largo Y Y nada Espero que os haya gustado No me llevaba mucho dinero La verdad Voy a seguir jugando A ver si termino Las rondas Y Y nada Era simplemente Un Enseñaros El El hotel En versión Halloween De este año Y nada Ya sabéis Suscribiros Darle a like Activar la campanita Y no en ese orden Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima chavales Adiós Ahora sí que voy a ganar